Hola, aquí fue Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Noticia de último, segundo. Impactante. Bueno, antes de continuar con el video, les recuerdo, dale like al video. Y si llegamos a 500 likes, publico otro video como este. Suscríbete al canal para más noticias. Comparte este video con tus amigos. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones más rápido que el rap de Suga. Y bueno, sin más, continuemos con las noticias. Y vida BTS cumple 26 años y tendrá una histórica sorpresa de radio masiva. En el cumpleaños del talentoso vocalista B, el 30 de diciembre, el idol de 27 años y los ARMY ya están haciendo todo lo posible para organizar proyectos de cumpleaños masivo para su amado cantante. En un nuevo desarrollo, los fans de B han organizado algunos proyectos de radio masivo para su cumpleaños 26. B recibirá dos radios de apoyo para su próximo cumpleaños. Ambos proyectos están organizados por su club de fans chino, China Baido B-Bar. El 30 de diciembre, la canción navideña viral de B Snowflower se reproducirá varias veces en Capital FM. Es la estación de radio más popular de Reino Unido que llega a la mayor población de jóvenes. Tejino está listo para ser el primer idol del K-Pop en recibir este amor en Capital FM de Reino Unido. El segundo es el mayor apoyo de radio coreano para un idol del K-Pop. El proyecto cubrirá cinco canales de radio con la mayor población de oyentes. 14 programas diferentes transmitirán el anuncio de cumpleaños del 30 de diciembre. El anuncio de cumpleaños de B se transmitirá en KBS, NBC, SBS, YTN y CBS. Una gran sorpresa espera a los ARMY, ya que el actor de la voz de Squid Game, Jon Jusoo, participará en el anuncio de B de BTS. No podemos esperar a ver el proyecto del cumpleaños de B. B de BTS habla coreano, ya que es originario de Corea del Sur. Nació el 30 de diciembre de 1995 en B-Sandong y debutó con el grupo de K-Pop en el año 2013. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y el reality show de citas coreano Singles Infierno desencadena una acalorada discusión sobre la piel pálida entre los espectadores internacionales y los internautas coreanos. Hay un nuevo reality show coreano que está trayendo mucha atención de muchos espectadores de todo el mundo. La nueva serie original de Netflix, Singles Infierno, lleva hombres y mujeres solteros a una isla de la que solo pueden escapar una vez que encuentran a su pareja. Estos atractivos jóvenes y individuos no pueden revelar su ocupación ni su edad y deben competir entre sí para encontrar el amor. Este programa no solo está ganando mucha atención de los espectadores coreanos, sino que también ha ganado mucha popularidad entre los espectadores internacionales. Sin embargo, muchos de los espectadores internacionales han atraído una atención negativa al programa, ya que encontraron que los concursantes tenían preferencias por piel más claras. Muchos de estos televidentes internacionales han recurrido a redes sociales para discutir este tema, ya que han tenido problemas con los concursantes masculinos que se refieren a la piel pálida, que equivale a, entre comillas, inocencia. Este tema se planteó en una comunidad en línea coreana donde los internautas coreanos comparten sus pensamientos sobre el tema, lo que provocó un acalorado debate. Y muchos internautas coreanos refutaron que la preferencia de los concursantes por la piel más clara no es un tema racista y solo es una diferencia cultural en las preferencias. Los internautas coreanos comentaron, Para las personas a las que les gusta broncearse en países de ultramar, esto también es racista. Si le damos la vuelta a esto, suena ridículo. Creo que es solo una expresión que usamos mucho en nuestro país, así que esta reacción me tomó por sorpresa, jaja. No significa que tener la piel clara sea igual a ser puro, solo significa que se ven gentiles. La expresión de la piel pálida no se refiere a ser blanca como la gente blanca. Es solo una expresión que se refiere a tener una piel clara y transparente. Yo creo que esto es una cuestión cultural. La piel pálida a la que nos referimos es la piel transparente y clara. Creo que es el estándar diferente para nosotros. Creo que esto es una contradicción, porque nadie tiene ningún problema cuando decimos que la piel más oscura y bronceada es sexy. Realmente no entiendo por qué la gente se pone nerviosa cuando revelan lo que prefieren ciertas personas. ¿No son las personas extranjeras más obsesivas con el color de la piel? ¿Entonces no irían a broncearse y tal? ¿Creen que el bronceado es más saludable? Y es en su estándar de belleza. Apuesto a que tomaría más problemas si nosotros, los coreanos, dijéramos que están tan obsesionados con el bronceado. Este es solo un estándar de belleza para los coreanos. Siento que realmente están malinterpretando la frase. Y creo que es la traducción de los subtítulos. En lugar de traducir como piel blanca, deberían haber puesto piel clara. No dicen blanco. También entiendo lo que dicen los espectadores internacionales, porque la traducción sigue poniendo entre comillas blanco y entre comillas puro. O entre comillas inocente. Juntos mucho. Creo que el traductor debería haber estado más atento a la hora de elegir la redacción, ya que hay más personas interesadas en la cultura coreana. Antes de continuar con las noticias, les recuerdo, suscríbete al canal para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes. Público otro video como este. Comparte este video con tus amigos para que sepan esta noticia. La siguiente impactante de último segundo. Sígueme en mis redes sociales. Activa la campanita para que llegues más rápido que el rap de Suga. Y bueno, continuemos con las noticias. Y Aaron felicita a B por su cumpleaños. A través de la cuenta de Twitter oficial de BTS, Aaron publicó sus felicitaciones de cumpleaños para Taehyun. En este día tan especial, el líder del grupo escribió Mi amor para su compañero festejado y este garritió por completo los corazones de ARMY. Mi amor, feliz cumpleaños, bro. My love y mi amor son tendencia en Twitter gracias a este tierno tuit de felicitación de RM de BTS que le envió a su compañero y amigo B. Suga, J-Hope y Jimin ya también felicitaron a Tae por su cumpleaños en Twitter e Instagram. Con los más lindos deseos, muchas fotos del idol y más. Lo felicitaron en este día tan especial para él. Jimin también le dijo my love a Taehyun. Suga solo optó por dejarle un lindo mensaje a Tae. Feliz cumpleaños, Taehyun. Estoy en cuarentena, así que solo te enviaré mi corazón. Y Dynamite de los chicos de BTS, versión coreografía, se convierte en su décimo quinto MV en alcanzar 200 millones de reproducciones. El 30 de diciembre, aproximadamente a las 3.57pm hora coreana, el MV de la versión coreografía de Dynamite alcanzó 200 millones de visitas en YouTube. El video fue lanzado el 26 de septiembre del 2020, lo que significa que tardó aproximadamente un año, 3 meses y 4 días en esto. Dynamite coreografía bear. Es ahora el video musical completo número 25 de BTS, acumulando más de 200 millones de visitas después de Doe, Fire, Blood, Sweet & Tears, DNA, Not Today, Save Me, Mick Drop con Steve Aoki, Boy in Loop, Fake Love, Spring Day, Idol, Boy with Loop, Water for Moon, I Need You, On, On Kinect, Manifesto, Filcon Prima, Dynamite On, Black Swan, That Was On, No More Dream, Butter, Permission to Dance, ArtPlan Part 2, versión japonesa y Stay Gold. Felicidades a BTS. Y Suga soñaba con tener este trabajo antes de ser parte de Beat Hit. Suga de BTS trabaja arduamente dentro de su banda. Como rapero, cantante y bailarín, siempre ha dado lo mejor de sí en el escenario. Pero su gran poder no solo se limita al momento de los performance, pues Min Jong-Gi también se ha dedicado a escribir, componer y producir canciones para su grupo BTS. Es por esto que podemos notar que la música corre por las venas de este integrante de BTS. Antes de entrar a Beat Hit, él ya había hecho un recorrido como rapero underground, escribiendo sus propios versos y creándose un nombre en la industria. El gran esfuerzo, pasión y trabajo de Min Jong-Gi han hecho que él sea reconocido como un gran artista y productor que incluso ha presentado sus talentos para brillar en solitario o colaborar con muchos otros artistas importantes en la industria musical. Pero ¿podrías imaginarte que este idol estuviera fuera de la música? Este fue uno de los sueños antes de ingresar a Beat Hit y BTS. La música siempre ha sido un trabajo que soñó Suga, el rapero de BTS. Si no hubiera sido parte de Bangtan, a este idol le habría gustado desempeñarse simplemente como escritor o productor. Así de plano no hubiera podido dedicarse a esto, entonces le hubiera encantado ser presentador de noticias. Jong-Gi sería un conductor en las noticias de la noche y seguramente habría hecho un estupendo trabajo, pero ARMY lo prefiere como un talentoso rapero, cantante y escritor, productor, compositor y bailarín que es parte de BTS. Cuando Min Jong-Gi escuchó la canción Raga Muffin de Stonis Kun, empezó a interesarse en el rap. Más tarde conoció a Epic High, un grupo coreano de hip hop y esto fue lo que lo inspiró a Suga por completo para convertirse en rapero e impactar al mundo con sus líricas. Ahora sabes un poco más acerca de Suga y su historia, el trabajo que soñaba y que fue lo que finalmente lo inspiró para poner todo su talento original y creatividad en el rap. También él dijo que cuando era joven tenía muchas ganas de convertirse en un jugador de baloncesto, pero no pudo crecer más alto. Es un recuerdo muy triste. Y JYP Entertainment anuncia la salida del miembro de Day6, Jay, de la banda y la agencia. Según JYP Entertainment, el primero de enero, el miembro de Day6, Jay, decidió dejar la banda y la agencia. La declaración oficial es la siguiente. Hola, somos JYP Entertainment. Primero nos gustaría disculparnos sinceramente con MyDay, quien siempre ha ambitoreado a Day6 por traerles esta repentina noticia. A partir del 31 de diciembre del 2021, el miembro de Day6, Jay, dejará la banda y terminará su contrato exclusivo con JYP Entertainment. Debido a razones personales, JYP Entertainment tomó esta decisión para respetar los deseos de Jay después de entablar una larga discusión con el idol. Aunque nuestra relación con Jay ha llegado a su fin, JYP Entertainment continuará animando el nuevo comienzo de Jay en un futuro cercano. Finalmente, JYP Entertainment promete brindar el máximo apoyo a las actividades de Day6 y les pedimos a MyDay su amor y apoyo sin fin. Gracias. Mucha suerte a Jay en sus futuros proyectos. Bueno, amigos, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Dale like y si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Suscríbete para más videos como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Activa la campanita para que llegues más rápido que el rap de Suga y comenta si llegaste rápido o un corazoncito púrpura. Recuerda que si llegamos a 500 likes, publico otro video como este y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!